chicos empezamos el reto semanal del cockpit 19 de un unwrap 15 minutos en el que haremos push up flexiones y sentadillas squat air squat bien haremos escalera primera ronda una flexión una sentadilla segunda dos flexiones dos sentadillas tercera tres flexiones tres sentadillas y así sucesivamente hasta alcanzar el mayor número de rondas posibles repeticiones en estos 15 minutos bien espero visualización gráfica algún vídeo gracioso y recuerda ahora les explicaré en un vídeo también cómo metería la puntuación en la aplicación venga chicos ánimo